¡Ajep! 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 La ciudadanía en materia de seguridad, incluso los empresarios buscan ya el apoyo de los diputados, de los colegadores parlamentarios para buscar una solución. Así es, resumimos aquí en la Junta Política a los representantes empresarios de Coparmex, donde nos solicitan más seguridad y preocupados porque más del 70% de los restaurantes va a que aquellos negocios que ahora pueden sentar de noche, que atienden a la juventud, un porcentaje fuerte de la juventud del turismo, han tenido que cerrar por la fuerte inseguridad. Creemos que no hemos recibido ninguna estrategia del gobierno federal ni del gobierno estatal, están con justa razón preocupados y vienen a exigir que el Congreso local sea intermediario, que también exija al gobierno estatal y al gobernador como responsable, y como dice el artículo 70 de nuestra Constitución, responsable directo de la seguridad pública, de la seguridad de todos los morelenses, haga algo pronto, una nueva estrategia, no que cambie piezas por otras, que no resolví nada. Y creo que tienen razón de estar preocupados. Morelos es un estado turístico, no somos petroleros, no somos ganaderos, ya no somos el primer lugar de exportación en plantas y en flores, o sea, no tenemos otro recurso más que el turismo, corresponde más que ser en México, es que el gobierno estatal, ver la forma de que responda, y si no desde el Congreso del Estado, solicitar la salud de los clientes. Nosotros no quisiéramos que un gobernador se fuera, creemos que es una gran inestabilidad del Estado, esperamos también a algunos secretarios, ojalá él tenga una nueva estrategia, si no el Congreso del Estado, al menos la fracción parlamentaria del PT, tendría que ser muy dura, muy crítica, y tendría que estar siempre molestando, porque cambien ya secretarios que pregan estrategia, y que pregan, que conozcan el estado de Morelos, y que conozcan la seguridad pública, y que por favor, les suplico al gobernador, pida ayuda, traiga expertos del extranjero, para que Morelos pueda tranquilizar a la delincuencia.